vamos a ver cómo le va en su prueba de SPL a este auto con dos amplificadores smarts de 1000 watts para alimentar dos pares de subwoofers 11 audio evento en Uriangato, Guanajuato, Califica Street TV ¡Suscríbete al canal! 148.83 decibeles estaban esperando cerca de 150 decibeles pegó 148.83 ¡Suscríbete al canal! Amplificadores smarts con los que están alimentando este sistema de sonido fue categoría SD1 con 148.83 decibeles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 148.71 decibeles en su segundo intento ¡Suscríbete al canal!